Por fin vuelvo por aquí, yo no sé cuánto tiempo he estado sin grabar vídeos, yo os voy a resumir lo que me está pasando. Estoy hasta arriba, ¿vale? Este vídeo es sobre la primavera, ¿vale? La estación, porque como sabéis hago un vídeo de medicina tradicional china hablando de cada estación, para que sepáis qué emociones son típicas de cada estación y qué podemos hacer para sentirnos mejor, estar acorde con la naturaleza y qué alimentos pues tenemos que comer en cada estación. La cuestión es estar saludables y estar bien, ¿vale? ¿Y qué pasa en primavera? En primavera nos solemos irritar con mucha facilidad, ¿vale? Ahora os explicaré el por qué, pero no sé si os pasa que yo me enfado con mucha facilidad ahora mismo. Cuando tengo un bloqueo de chi de hígado, que es típico de la primavera, pues tiendes a enfadarte, a saltar a la primera de cambio, estar tenso. También si el bazo lo tienes débil gracias a ese hígado que está bloqueado, pues también te vas a encontrar cansado, deprimido, ¿vale? Una mezcla explosiva. O sea, la primavera la sangre altera y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pues nada, esto yo lo saco de este libro que me gusta mucho, de Liu Zeng, que es medicina china tradicional, medicina sin enfermar. Es un libro muy sencillo, muy fácil de leer y que se entiende, ¿vale? Y está súper bien, os lo recomiendo, ¿vale? Y luego, bueno, aparte lo saco de lo que he estudiado yo, que he estudiado cuatro años. Y nada, deciros que siento mucho no poder grabar, ¿vale? Pero es que no puedo más. O sea, llevo desde marzo, ¿vale? Que tuvimos aquí fiesta, que fueron fallas. Luego ha venido Pascua. No he ido a clase, pero aún así he tenido tres exámenes que tuve que ir. Luego aparte, trabajando todas las semanas, cinco días, cuatro turnos partidos por semana. Llevo así desde marzo, ¿no? Desde casi final de febrero sin parar de hacer exámenes. Luego marzo trabajando muchísimo, estoy todos los días allí. Y luego haz cosas de casa, estudia, haz trabajos, etc. La semana que viene vuelvo a clase y no tengo tiempo, ni para mí misma, imaginaos para hacer un vídeo. Entonces yo ya, mira, he dicho, haré lo que pueda, porque además estoy muy excesada, estoy muy, muy... Digo, esto al final me va a afectar. Entonces, pues nada, el que hace lo que puede no está obligado más. Así que, con esto y un bizcocho, vamos a lo que vamos. ¿Hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del elemento madera, ¿vale? Primavera, elemento madera, el ser flexible, ¿vale? Te dice, tienes que ser como el bambú, ¿vale? Que el bambú es flexible, crece, ¿vale? Estamos en primavera y dice, el elemento madera representa el florecimiento, ¿vale? La expansión, el expandirse, el abrirse, el florecer, ¿vale? Pues nosotros, ¿vale? Tenemos que ser como esas plantas, porque estamos ahora en primavera y es momento de expandirnos, de ser creativos, de empezar nuevos proyectos, de toda esa energía que hemos guardado y que hemos acumulado a lo largo del invierno, porque el invierno es momento de introspección, de comer más, ¿vale? Luego de las navidades, que hemos comido lo que hemos comido, pues ahora es momento de ponernos a hacer ejercicio y sacar y quemar esa energía que hemos tenido acumulada, ¿vale? Porque ahora ya empieza el momento de empezar a moverse. Y os voy a decir, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Primero, el elemento madera, ¿vale? El factor climático es el viento, el color, el color verde, ¿vale? Por eso os diré que es bueno que comáis alimentos, verduras, ¿vale? Que sean de color verde, ¿por qué? Porque para este elemento, el verde es su color, cada uno tiene uno. Como sabéis, os he dicho, en el invierno, no sé qué, en el otro, no hay. Pues ahora el verde, el sabor, el agrio, ¿vale? Ahora nos tenemos que comer cosas que sean verdes y con sabor agrio. Primero, el ojo, el ojo no, el órgano sensorial es el ojo, ¿vale? El sentido, la vista. El líquido orgánico, las lágrimas. Eso quiere decir que una buena manera de, por ejemplo, desbloquear el hígado cuando estamos ahí ya muy tensos, con mucha ira, a lo mejor llorar, ¿vale? Tiendes a llorar, ¿por qué? Porque los ojos tienen que ver con el hígado. Es una manera de desbloquear esa energía. Luego, estructura externa, las uñas, ¿vale? Cómo tengamos las uñas nos va a hablar mucho de cómo estamos nosotros, ¿vale? Porque tienen que ver las uñas con el hígado. Los músculos, los tendones y los ligamentos también tienen que ver con la madera y con el hígado. La emoción, la ira, como os he dicho, y los órganos y las lísteras, hígado y vesícula biliar. Órgano energético, el horario, el horario energético, ¿vale? De vesícula biliar, es decir, cuando está más activo, en ese momento es cuando, por ejemplo, habría que hacer acupuntura. Para vesícula biliar es de 11 de la noche a 1 de la mañana y de hígado de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Es el horario donde, digamos, que ese órgano está más activo energéticamente, ¿vale? Os recuerdo que esto de lo que hablo no es medicina occidental, es medicina tradicional china. La medicina tradicional china habla de órganos, te habla de hígado, del bazo, del corazón, y no te habla del órgano físico en sí que nosotros conocemos. Porque claro, yo ahora te digo, tienes el hígado mal, no me digas que tengo el hígado mal, no, 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 tienes el hígado mal, no lo tienes. Lo que tienes es a nivel energético un bloqueo o un desequilibrio en ese órgano que es la función que hace ese órgano. Medicina china es la función que hace, ¿vale? Solo quería aclarar eso. Vale, entonces, como el hígado y la vesícula biliar necesitan estar libres, expandirse, ¿vale? Tienen que estar, esos meridianos, esa energía tiene que estar desbloqueada. Cuando está bloqueada es cuando aparece la ira, el enfado, la rabia, ¿vale? La frustración. Todo eso aparece con un hígado y una vesícula biliar bloqueada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se bloquee? Porque el problema viene cuando se bloquea, ¿vale? Entonces, no estamos bien, no estamos en equilibrio. Ahora os voy a decir qué cosas tenemos que hacer para que nuestra energía esté en equilibrio. Que también te digo que fácil, pues no es. No es fácil porque yo misma, mirad cómo estoy y estoy, yo me noto que estoy bloqueada, o sea, yo estoy, que, que, que. Y cómo lo noto yo, ¿vale? Yo, por ejemplo, como mujer, lo noto en primavera, cuando me va a bajar la regla, los pechos se me hinchan muchísimo, me duelen, o sea, no me los puedo ni tocar, es un bloqueo. Y, eh, cuando me va a bajar la regla me duele mucho, ¿vale? Y no es, no es una cosa normal. Es también, se da un bloqueo de hígado y, y la regla que se retrase porque hay una insuficiencia de bazo, que no produce suficiente sangre. Y, por lo tanto, pues se retrasa y todo el rollo. Todo esto es porque hay un desequilibrio en mi cuerpo. Y yo, por ejemplo, yo me conozco y lo noto. Lo noto mucho, aparte de que estoy súper irascible, que me enfado con facilidad y que estoy muy estresado. Si tenemos ya el elemento madera en equilibrio, vamos a tener creatividad, dinamismo, paciencia, flexibilidad, capacidad de visión, ¿vale? Si estamos bien, pero si estamos desequilibrados, ¿vale? Si estamos, eh, en, con bloqueo o con, eh, no está bien, ¿vale? Eh, vamos a ser intolerantes, impacientes, agresivos, inmovilidad, ¿por qué? Porque te apetece menos moverte. Vamos a estar frustrados, rigidez, rabia, cólera, estancamiento, represión, problema para ver las cosas, ¿vale? Porque, como hemos dicho, que tiene que ver con los ojos y con la visión, eh, también a nivel mental, ¿no? No tienes claridad para ver las cosas, ¿vale? No estás inspirado, no estás, no estás bien para, para ser creativo, ¿no? Y todas estas cosas. A ver, en medicina china se dice que el viento es el intento de la naturaleza por equilibrarse, ¿vale? Eh, hemos dicho que el viento es el factor climático de la primavera, ¿vale? Tiene que ver con el hígado, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos tics en el ojo, el típico tic que yo últimamente lo estoy teniendo, es un síntoma de que tenemos viento interno, ¿vale? En medicina china el viento no solamente es el viento que hace, ¿no? Eh, externo, sino también podemos tener viento interno y eso causarnos enfermedades, ¿vale? Y el tic es uno de ellos. Eh, entonces, el viento, cuando está en exceso en nuestro cuerpo, ataca a las partes yang del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Las partes yang son las partes altas del, ¿ves? Como he dicho yo, lo de los ojos, que te da un tic o que te dé dolor de cabeza, ¿vale? Aparece de repente, es errático, es decir, que cambia de un sitio a otro. Cuando tenemos dolor, que a lo mejor, un problema que a lo mejor es aquí y luego dices ahora aquí, ahora aquí, el dolor, ahora aquí, ahora allá, que cambia de un sitio a otro, eso suele ser viento. Eh, eh... Y no produce un dolor fijo, ¿vale? Un típico, un dolor fijo en un punto fijo que tú sabes cuál es. Ese no, ¿vale? El viento suele ser un dolor que no sabes bien de dónde viene el dolor, porque va cambiando. Eh, suele ir acompañado de síntomas como espasmos, vérticos, picores, deshidratación, estos nudos y de otros factores patógenos. El viento es el precursor de todas las enfermedades externas y como principal factor patógeno, crea y fomenta los bloqueos dolorosos como el reuma y la artrosis, ¿vale? Por eso ahora también es época de que aparezcan más, ¿vale? Luego, vamos a ver, alimentos, ¿vale? ¿Qué alimentos no debemos de comer ahora en primavera? Porque son perjudiciales, nos bloquean el hígado y nos producen, pues eso, viento y todas las cosas que hemos dicho. Pues alimentos fritos, alimentos grasos, el alcohol, el exceso de cafeína y lácteos, en especial la leche. Los alimentos que sí que son beneficiosos, como hemos dicho, van a ser todos los vegetales de hojas verdes, la harina de avena, el pan de centeno, las habas, el calabacín, el calabacín es muy buen desbloqueador del chi de hígado y también el aguacate. Luego, las judías verdes, el limón, hacernos un zumo de limón, también nos va a ayudar a desbloquear el hígado. Las limas, ¿vale? Y alimentos de color verde que tengan afinidad con hígado que desintoxican y depuran, ¿vale? Nos depuran y desintoxican el hígado. El brócoli, coles de bruselas, repollo, espinaca y pueden ser mejor, lo mejor sería crudo o al vapor, ¿vale? ¿Qué pasa cuando aparece la astenia primaveral? ¿Qué es la astenia? La astenia es cuando nos encontramos cansados. Es típico, mucha gente dice, ¿por qué en primavera? Me noto como, así con cansado, que me pesa el cuerpo. Pues la astenia primaveral viene de ese bloqueo de hígado que ataca al bazo. Algún día me gustaría poneros, ¿vale? A ver si puedo y lo pongo ahí a un lado. Hay una cosa que se llama los cinco elementos y está cada elemento con su órgano y esos en medicina china tienes la madre y el hijo y luego tienes un órgano que ataca a otro, que suele ser que está opuesto, ¿vale? Entonces, hígado ataca a bazo. Entonces, bazo, si está en insuficiencia, aparece cansancio, la astenia primaveral que decimos, ¿vale? Por lo tanto, el color verde y el sabor ácido va a ser el que nos ayude a equilibrarnos. Y os voy a decir unos más alimentos, ¿vale? Que son buenos para la primavera. Lo que son indispensables son los alimentos verdes como el brócoli, lechuga, rúcula, espinacas, apio, espárragos, ¿vale? Que algunos os he dicho antes. Entonces, alimentos de naturaleza fresca, como añadir, podemos añadir, por ejemplo, en la ensalada alimentos crudos, ¿vale? Luego, con sabor ácido, pues el limón, el sucrut, los picles de verduras varias, no sé qué es eso. Germinados, brotes de alfalfa, brócoli y rábanos. Algas verdes, la clorela y la espirulina. Luego, a continuación, a ver, os voy a decir un ejemplo, ¿vale? De un menú que sería bueno para primavera, lo he encontrado en internet. Dice que podemos empezar el día con un zumo verde y una rebanada de pan con aguacate y germinados, ¿vale? Luego, a media mañana, una pieza de fruta. La comida, pues una salada verde y, de segundo, quinoa o migo con verduras salteadas. Para merendar, una pieza de fruta y un puñado de frutos secos. Y para cenar, un caldo depurativo, brócoli al vapor y una pieza de pescado blanco. ¿Vale? Esto sería algo sano y tal. Pero bueno, que luego lo podéis hacer a vuestra manera y siempre y cuando, pues eso, intentéis comer estos alimentos y evitar, pues, los alimentos que no son buenos, como fritos, que no son buenos nunca. O sea, no es que no sean buenos en primavera, no suelen ser buenos nunca. Y la leche, que la leche nos crea mucha humedad en el cuerpo. Vale, os voy a decir ahora unos puntos, ¿vale? Que os podéis apretar, ¿vale? Son puntos de acupuntura que os pueden servir, pues, además de comer bien, ¿vale? Hacer ejercicio también os vendrá muy bien porque haciendo ejercicio, aunque sea andar rápido, correr un poco, lo que sea, te ayuda a desbloquear el hígado, ¿vale? Entonces eso os puede venir muy bien. Y, aparte, os voy a decir unos puntos que os podéis apretar, ¿vale? Los puntos de acupuntura, pues, imagínate, este, ¿vale? Intestino grueso 4. Pues, tendrías que estimularlo durante un rato, ya que si no podéis haceros acupuntura, pues, podéis estimularos vosotros. Vale, un punto sería, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver o qué. Es en el pie, entre el dedo gordo y el dedo de aquí, ¿vale? Apretaríais ahí. Ese es hígado 3. Y valdría para, ¿vale? A ver si se puede ver, creo que sí, ¿no? Vale, ¿dónde está el punto amarillito? Pues ahí donde os tendríais que masajear. Vale, luego otro punto sería este. Intestino grueso 20, que está aquí, en la aleta de la nariz, ¿vale? Pues ahí también, pues, todos los puntos están en los dos lados igual. Vale, entonces tendríais este y este de aquí, ¿vale? Igual que el del pie, tenéis en los dos pies, ¿vale? Os lo acerco para que lo veáis. Vale, a ver si esto de verdad... Ahí, ¿lo veis? El punto intestino grueso 20. Vale, otro punto lo tenemos en la pierna. Vale, está en la parte de fuera, ¿vale? A ver si consigo ahí. Vale, ¿veis en dónde está el hueso? Pues ahí habría que masajear. Vesícula biliar 34. Vale, otro punto... De la línea media a 4, 2, 1, 2, 3 y 4. Más o menos como a 2 centímetros, ¿vale? Del pezón, digamos, entre las costillas, ¿vale? Está el punto de hígado 14, ¿vale? Es este de ahí. ¿Lo veis ahí? Pues más o menos, ahí por ahí podéis apretaros. Porque por esta zona de aquí va... Es muy típico que te empiece a doler aquí. Cuando suelen dar dolores aquí suele ser por hígado. ¿Vale? Además te lo tocas y duelen. Si los puntos te los apliegas y te duele, es que hígado no lo tienes bloqueado seguramente o, ¿sabes? Suele pasar que cuando tienes un bloqueo de chile hígado, te haces acupuntura, suele salir, ¿vale? O bien esa ira que tienes ahí acumulada o te da por llorar, ¿vale? Es bastante típico. Y luego tenemos vejiga 18. Vale. Este es difícil que os lo apretéis a vosotros mismos, pero podéis decirle a alguien que lo haga. ¿Vale? Porque está en la espalda a como cuatro dedos por debajo de la espátula. Uy, la espátula. La escápula, ¿vale? El huesecillo, la paletilla, ¿vale? Debajo. Y hacia la columna, ¿vale? Os lo voy a enseñar. ¿Vale? A este igual es un poco más complicado situarlo, pero vejiga 18. Bueno, pues estos... Bueno, pues estos son los puntos que os podéis apretar, que os podéis estimular para también, pues, ayudaros a estar un poco más relajados, un poco más desbloqueados. Si comes bien, si haces algo de ejercicio, si meditas, ¿vale? Tienes un tiempo para ti, para hacer unas respiraciones profundas, estar contigo mismo, parar un poco el ritmo y, sobre todo, es momento de salir y hacer cosas, ¿vale? Es momento de creatividad, de comenzar proyectos, pero para eso tienes que estar bien. Si estás bloqueado, vas a estar deprimido, no vas a tener ganas de hacer nada, te vas a notar cansado, no vas a dormir bien, te va a doler la cabeza, te va a pasar como a mí que te van a salir cosas en los ojos, que se me puso rojo, digo, es que no es casualidad. O sea, no es casualidad que estoy como estoy y el ojo y, además, ojo y dado, es que todo está relacionado. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Era breve, tampoco tenía mucho que contar y, seguramente, el próximo vídeo que haga va a ser sobre libros porque estoy viendo que son los que más se ven y los que más están gustando. Así que, nada, no sé, no sé cuándo voy a poder grabar el siguiente. Si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta, comparte para intentar ayudarme y poder crecer. Muchas gracias por estar aquí otro día más y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso bien grande.